¡Bienvenido a tu marido, amigos! ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado, amigos! ¡Aleguen, bravados! ¡Aleguen! ¡Seamos por tu casa! ¡Bravo, bravo! ¡Viva, bella! Nos saludan ahí, y se dan la invitación a la llave de los más a los que caen en la murcieta ¡Viva, bella! ¡Viva, bella! ¡Viva, bella! ¡Ca no se la invitación de los dos! ¡Lo tiene, bueno! ¡Pero, bella! ¡Aleguen, bravo! ¡Aleguen, bravo! ¡Ya, que ven, que ven! ¡Aleguen, que ven! ¡Suscríbete! ¡isingas filmadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Calampe! ¡Lias! ¡Visten! ¡Aleguen, Children! ¡En los大的! ¡Aleguen a FN, ha terminado el poder! ¡Pod fin en nuestra zona pero ahora sí, bien chica los mujeres los fines de la madre ¡Uy! 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 ¡Se me burla! ¡Se me sigue burlando! ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 ¡Uy! 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 ¡Se me burla! ¡Hace el ingreso! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué amable! ¡Señor Atrascaí! ¡Bajándole la cuerda! No se confía ¡Bajáme! Le están dando cancha a Hammer para quien crece, se descuida Lo sorprende ahí con dos marronazos, los mandaron a pasear, no revierte Hammer La chita, pasa por debajo, Altrax Super más fuerte, fuerte de Hammer Para acá, la mandíbula ahí Se viene un poco Con Hammer, como todo, tiene que salir, Mister Antrax, adolorido Maltrecho, ¿qué va a hacer Hammer? Aquí está Hammer Diciendo que aquí estoy yo Pero no causa la reacción de apoyo en la gente Se va a tomar su tiempo, Mister Antrax Va por cinco Ya se controló, parece que le iba a entrar Va por ocho, ahora sí Bien, en contraña, ahora sí parece que ahí Gracias por mí Bien Biene Muy respeto Le paso de uno de los dos jugadores hacia ellos Y va al final con Hammer pero ya se ha recuperado Altrax se le ofrece la mano, esta tiene que ser otra de las triquiñuelas baratas de Pister Andrax que le de la mano ahí está, dice que no, que se canse de esperar, ahora si le ofrece otra vez la mano hasta se la limpió un patada en el estómago, lo tiene su flexito y matiposa casi lo clava de cabeza con el cuerda, rodillazo en todo el pecho, va a repetir no, rodillo con todo, el estilo con la puta lo tiene mareado, maltrecho, se viene una patada, parece ese me va, sabía Dios esa vieja cuela tiene un puño, un lazo con todo lo tiene listo uno como tres como se gustan los pins, mirar aquí al de su club habla, Pister Andrax dice que se ríe, le da un par de panotazo, Pister Andrax le presenta el puente dos, no, 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 lo están reanimándolo, pero de su manera lo están reanimando Pister Andrax Se dice que ese no fue un pedazo, señora Nitroja, se lo dejaron ahí. Lo dejaron simbólico al instructor Hammer. Se vuelve a agotar, corre ya. Con la estapa, con ese... Cae pesadamente fuera del ring Hammer. Le dio un rollo con todo. Ahora se le roba la frase a Hammer. Ahora lo van a subir. Lo agarra por el cuello. Un contra jabón, un tres zapatos, un aficionado ahí. Dice que no fue. Se estaba amarrando el pasador así como baletista. Ya lo ingresaron a Hammer. Ahora sí ingresa Andrax. Ya está en calor, dice. Lo acomoda bonito en el esquinero. Reacción a Hammer, dos. Falla el tercero, una. Super Kigai, que lo rosa. Patas voladoras, ahora sí, a la luna Hammer. Nuevamente pone la cobertura, uno, dos. Invierte Hammer, uno. Da las cuerdas. Mala suerte, lo acompaña Hammer ahí. Estaba bien el counter, pero no contaba con la sucia de Mr. Andrax. Arrastrándose Hammer, maltrecho todavía por todo el castigo acumulado. Un, dos, tres. Protesta del público que quiere que lo desacren a Hammer en un esquinero. Va con dos esquíos a Hammer. Uy, le votó feísimo Mr. Andrax ahí. Se desquita Hammer con las patadas. No hay respeto para el árbitro. Lo estrella en el esquinero. Va la primera, la va a repetir. Va la segunda. La tercera, no hay tercera mala. Lo mató ahí en el esquinero. Andrax dice que se acaba el primer tiempo. No, ahora que se estrella Hammer. Ahora sí le hace pesar el esquinero. Toma viada. Uy, lazo voladora desde la tercera. Se baja esa torre. Uno, dos. Solo llega dos. Ya reclama Mr. Andrax el corteo que muy lento dice. Salí, papá. No se llega la victoria. No se llega la victoria. No se llega la victoria. Una pequeña discusión para no perder la costumbre. Un razoncito con la bota. Otra vez le traen en el esquinero a Hammer. Lo va a cruzar. Qué bien. Uy, ahora sí esa esquinita. Uno, dos. Qué bien esa agilidad mental de Hammer para sorprender. A Mr. Andrax coge buena. Uy, para atrás le roja. Ahora sí. Un barra de campo. Lo manda al piso. Corazos. Nuevamente Andrax cae. Una yeguita porcita. Comigada. Torna la cabeza ese botazo. ¡Eh! La éxito lo quiere. ¡Eh! Super guantinazo y pierna. Uno, dos. Solo dos. vamos a ver vamos a ver antes ya se va a dar el mismo vamos a ver la gente está gestionando vaya la segunda no tiene no suerte la gana ahora lo carga que va a ser Olympic Club van dos dos mañetas de lanzadores dice que ya se acabó viene su llave al final van de janta no lo puede en las costillas ahora lo carga se le lleve cabanita se le mete a uno le acciona a Pesterantas agarra la bota lo manda al piso también ha enviado y la fiesta de cierta es que chica Atrax y los campeones de trenes los dos se dan seis dos lazos al cuello que ha empezado a la mente a un lado de arriba tiene que empezar el poteo efectivo para dos y llega a diez veces se acaba uno de los dos se incorpora parece que el primero va a ser Atrax cinco se saca los guantes aligerando la carga reacciona Atrax reacciona Atrax 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 toma toma un al gajazo y este patate y lanza le entra a golpe como que fuera de barrio el árbitro dice no, no respetan al árbitro ya lo jugaron ahora los mandan de cabeza Atrax es el que está ahora dando y repartiendo cabezazo le da cabezazo cabezazo uy le da cabezazo al árbitro se cree ciudad este señor le robó la famosísima doble descalificación en este momento esto se acaba doble descalificación sigue no importa cuantas campanadas uy se siguen dando creo que no han escuchado la campanada ya se acabó no le entendí pero le dijo algo feo cuídate esto eso lo comienzo si es mi patio ahora las declaraciones esto no se ha acabado ahora se les mi patio le digo no se nos ha acabado como se ha acabado